Fue hace ya 4 años que habían anunciado una serie live action de Halo, lo más interesante es que uno de los encargados de producirla era el legendario director de cine Steven Spielberg, por lo cual se tenía una alta expectativa de esta. Pero con el paso del tiempo este proyecto se fue perdiendo hasta el punto en donde ya no sabíamos si aún estaba en proceso, cancelada o incluso ya algunos ni la recordaban. Muchos de los fans esperaban que se dijera algo sobre esto en la pasada E3, pero tampoco se hizo por lo cual el proyecto se creyó muerto hasta el día de hoy. Uno de los voceros de Microsoft y representante de 343 Industries, R12 Gaming, confirmó que el proyecto de la serie live action sigue vivo y en progreso. En sus palabras, esto fue lo que dijo. La serie de televisión de Halo sigue en progreso. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo esto de la manera correcta. Junto con nuestro equipo creativo de socios, refiriéndose a Steven Spielberg y la cadena de televisión Showtime, que nos pueden ayudar a crear la mejor serie de Halo que los fans esperan y merecen. Por el momento no tenemos más detalles para compartir. Al decir que quieren hacer la mejor serie de Halo que esperan y merecen los fans, me parece que hace referencia a la miniserie de Halo Nightfall, ya que esta no tuvo la recepción esperada por los fans y la crítica. Y bueno, esta serie ha tenido bastantes retrasos, demasiados diría yo, pero gran mayoría de esto se debió al cierre de Xbox Entertainment en 2014. Este programa sería la competencia de Netflix y Amazon Prime en cuanto a contenido interactivo. Pero posteriormente no se mostró interés ante esto y los proyectos que conllevaba, por lo cual fue cancelado. Al menos por ahora sabemos que esta serie sigue en pie, ya que después de todas las cancelaciones que ha hecho Xbox como la de Scalebound, nos muestra que no se andan con rodeos. ¿Tú qué piensas? ¿Será cierto que la serie sigue en progreso? ¿O solamente le están diciendo a la gente lo que quiere escuchar? ¿Y si es real hasta cuándo saldría? ¿Ya llevan 4 años de retraso? ¿Será antes de la salida de Halo 6? ¿Junto con el juego? ¿O hasta después de la salida de este? Déjame tu opinión aquí en los comentarios, dime qué piensas acerca de todo esto. Si te gustó el video déjame tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho para que veas este y mucho más contenido. Antes de terminar, quiero mandar un saludo y agradecimiento a Pepe LePoo, Robert Cobb, Gabriel Naranjo y Eric HS por compartir mis videos a través de Twitter. Muchas gracias muchachos, en serio, en serio, muchas gracias. Si quieres que te salude en la próxima, comparte este video en tus redes sociales o darle retweet ya que lo estaré publicando en mi página de Twitter. Ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.